Una sangrienta Navidad se vivió en México este fin de semana. Siete personas fueron asesinadas este domingo cuando celebraban una fiesta familiar de Navidad en Guerrero. Seis cabezas humanas fueron halladas en Michoacán y nueve personas murieron en Chihuahua. Informaron las autoridades de esos estados con presencia del narcotráfico. Ante el desabasto de combustible en al menos cuatro estados de México, Femex solicitó a la población evitar hacer compras de pánico, ya que la demanda se ha elevado en más del 50%. Señaló que cuenta con inventarios suficientes para continuar con el abastecimiento. Alertó que almacenar combustibles es muy peligroso y exhortó a no realizar compras de pánico, pues entonces sí habría desabasto. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado se comprometió a impulsar acuerdos legislativos que permitan consolidar un real y efectivo sistema nacional anticorrupción y a vigilar el comportamiento escrupuloso de todo aquel que maneje recursos públicos o los gestione ante los gobiernos. Personal del Hospital de Especialidades de Jalisco informó este lunes que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas, ya que hasta el 30% de los pacientes afectados son fumadores habituales. Las atenciones médicas en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social aumentan hasta un 50% un día después de Navidad o fin de año, señaló esta institución. Cada doctor llega a atender hasta 20 pacientes por turno de los 13 que se atienden en promedio cada día, principalmente por padecimientos derivados de la sobreingesta de alcohol y alimentos o personas lesionadas en riñes familiares o callejeras.